Bueno, vamos a pasar la bandeja que viene por ahí. Ahí viene la bandeja que es para... Para mi querida Javi. A ver qué es. Constantín. Sí. Hola, Constantín. Muéstrala la cámara, Javi. A ver. ¡Ay, qué lindo! ¡Uy! La palma de oro del Festival de Canes. La palma de oro del Festival de Canes. ¡Qué lindo! Yo una vez fui al Festival de Canes con Diego, estaba haciendo el matinal en Mega. Y trabajábamos con un chef que es muy amoroso, que es Didier. ¿Se acuerdan de Didier? Un amor. Sí, genial. Amoroso. Y Didier, que era una... Bueno, es un amor. No como los de acá. No, también. Hay tantos chefs amorosos. Pero es pelado. No, pero Didier nos dice... Nosotros quedábamos, entonces pertenecimos a una delegación chilena, por lo cual nos pagaban el hotel y eso, pero ni los viajes, ni teníamos un presupuesto chiquitito, qué sé yo. Y Didier dice, ¿por qué no se van a...? Yo soy de Canes, mi familia es de Canes. Entonces, vayan... Yo soy canesino. Yo soy canesino. Entonces, váyanse... Canesense. Mi mamá los va a ir a buscar al... No, no, un amor. Mi mamá los va a ir a buscar al aeropuerto y se van a la casa de Totó. Y Totó era el ex-cuñado, era el ex... Su hermana estaba a casa con Totó, pero se habían separado, entonces, pero igual, Totó buena onda. Pero buena onda con Totó. Totó toda la buena onda. Y partimos y nos llegamos y yo, como iba a Canes, salí con sobrepeso, digamos, de la maleta, ¿cachai? Porque me llevé todos los vestidos que tenía en la casa, si era como Canes. Y llegamos y teníamos un auto chiquito y no cabíamos las maletas de nosotros, no importa. La mamá, de Didier, le mando un beso, porque todos demasiado... Todos amorosos, pura gente amorosa. Y llegamos a la casa de Totó, que estaba igual como recién se paraba, igual estaba un poco triste, y como que estaban las cajas, así como esas cosas como raras, nosotros así... No, no, Totó un amor, y Totó es policía. Totó policía, pero no eran Canes, eran Le Canet. Y Le Canet está como... está cerca, pero no está tan cerca, es como... no... ¿Dora? No, 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 pero unos 25, 20 minutos en la micro. ¿Tú me atreces para imaginarlo físicamente como... No, Totó era como un motoquero, era motoquero como de chaqueta de cuero, y bajito como peladito, y moto así, un amor. Entonces nosotros para ir al Festival de Canes, donde teníamos como la cosa de producción y todo, siempre al lado de Canes hay un palacio donde se hacen actividades, y eso que es loco, porque la gente se va muy temprano en la mañana, vestido como para la gala a la noche, porque tú tienes que tener puntos para tener entradas. Entonces hay mucha gente que pide entradas para el estreno de no sé qué, algunas películas famosas de Almodóvar o qué sé yo, y hay gente que dale sobre y te las regala, porque tú tienes que estar listo ya, porque si no, no podía entrar en la noche a la función. La cosa es que nosotros fuimos a una fiesta de la delegación de Chile, creo contigo, y ahí mismo en ese lugar iba a haber después una fiesta de Almodóvar, con la Penélope Cruz y todo, y nosotros los chilenos rotos, y escondámonos, y cuando cambien la... Vamos a estar aquí... Vamos a estar juntando puntos si vinimos una vez. No, no, porque era la fiesta, no era la película. Ah, la fiesta, era la fiesta. Nos pillaron, nos sacaron, yo perdí mi billetera por estar corriendo, una cosa sucede, perdí todo, perdí el... La dignidad, todavía. Perdí la dignidad. Los tacos, los tacos. Estaba súper triste, y Jano Parra, del Centro Cultural Alameda, que en esa época también estaba allá, me dice... Y yo estaba como achacada, así, me dice, ¿qué te harías feliz? Ah, yo ir al estreno de Tarantino. Si pudiera ir al estreno de Tarantino, para mí la vida sería otra. En serio, me dice, ¿eso es tu felicidad? ¿Es el estreno de Tarantino? Sí, esa es mi felicidad. ¿Qué hambre? Tómame ese. Y me da una entrada así como Golden Beat Power Ranger. ¡Guau! Y eran las 5 de la tarde, el estreno era a las 8, teníamos que ir a Lecanet a cambiarnos de ropa, partimos a Lecanet, la micro, nos arreglamos así, ¡tá, tá, tá, fantástico! Una entraba a los dos, yo y Diego. Y salimos al paradero micro, no micro, no micro, no micro. No había Uber, no hay ni un nada. No, porque dejaban de pasar a las 6. No había más, ¿qué hacemos? Hagamos veo, hagamos veo, los franchuteos no nos pescaban. Y de repente para un auto súper atalado así, un señor, un árabe amorosísimo. Todo el rescate. Todo el rescate. Estoy esperando a todo. Era un árabe que dice, hello, hello, where are you going? No, el festival de Cannes, el festival de... Y iba despacito para ir conversando con nosotros. Nosotros queríamos que le metiera chala, porque si no no íbamos a llegar. Y entonces Diego empieza a decirle, ¿dónde va? Y nos quería... Y dice, vamos al estreno de Tarantino. Y ella es muy famosa. Ella es como la Angelina Jolie de Chile. Sí, pero sí, Javi. Y el otro, en vez de apurarse, frena el auto. ¡Frena el auto! ¡No! ¡No, Angelina Jolie de Chile! ¡La contadora! ¡Hay mitad foto! ¡Hay mitad foto with you! Y yo, sí, gracias. No es tan así, no es tan así. ¡Ay, Diego! Ya, nos sacamos mil fotos. ¡Oh, Angelina Jolie de Chile! ¡Mareja rápido, maneja rápido! Nos fuimos, llegamos, nos dejamos así como en la puerta de un auto muy de estar talado. Un amor. Y bajamos con nuestra entrada, entonces, con Diego organizándonos. Dije, ya, yo voy a pasar, te la paso por debajo. Todo mal, no lo hagan en sus casas. Pero es que estábamos muy ansiosos, ¿caché? Para nosotros era un mundo de... ¡Jolio, de estrella! ¿Dónde vive el cristiano? Entonces, pero en canes. En canes. Entonces entramos, papá, papá, no teníamos hijos. Entré yo y le fui pasando la entrada y no me preguntís cómo lo logramos. Logramos entrar a la alfombra roja y nosotros yo sacándome fotos. ¡Sácame fotos! ¡Sácame fotos! Y la gente, córranse, córranse, porque venía Brangelina. Ambos. Brad y Angelina. Y yo así como... ¡No! Y venían ahí, entonces nos hacían corrernos porque eran más importantes. Pero tenés que caminar lento. No, yo tratando de sacarme la foto, mientras los viraba súper al final y choco con alguien. Y era la Sharon Stone. ¡No! Y Diego... ¡No! 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 Fue sobre excitado y fuimos pasando los controles, no me preguntís cómo, nada, nada. Lo que hacía es que Diego agarraba como a las señoras que iban como con una entrada y le hacía así porque como que fuera el pololo, ¿lo cacháis? Y fue subiendo. Porque mi entrada era en la fila de Tarantino, Brad Pitt, era en la fila de los chiquillos abajo. Entonces yo así, pues. Y Diego no lo vi más y de repente lo veo como arriba y me dicen... ¡Lo logré! ¡Lo logré! Estaba como en el... Y yo, bien, listo, estamos. Termina la película, era... Bastarro sin Gloria. ¡Oh! ¡Ay, qué gran película! Y salimos. Y verlo con ellos, además, como que son muy entretenidos. Ya, y salimos y yo salgo, qué sé yo. Y Diego no sale, no sale. Pero no sale nunca. 45 minutos, una hora. Y de repente se abre la puerta, así del palacio principal de Canes, de la puerta principal, y sale Angelina y al lado Diego. Y fue así, ¡cha, cha, cha, cha! Y yo así viendo la pantalla, se está como en la calle al frente. ¿Qué es este weón ahí? ¿Por qué está ahí? Y Diego, más sobre excitado que yo. ¡Me diste! ¡Me diste! Y le digo, sí, que así. Me dijo, no, salí por arriba, que teníamos que salir como por dos cuadras más allá. Y yo, me dijo, medio lata, había mucha gente y me tiré. Y había dos señores más, como así con corbata, que seguramente eran como productoras importantes. Y nos dijeron, tirémonos contra el tránsito por la escalera mecánica. Y se tiraron contra el tránsito, mucho rato, todo qué sé yo. Y de repente, me dijo, cuando llego, me choco con Angelina. Pero así, entonces la saludo, pues como argentino, y digo, hola. Y la agarró la espalda y llegan dos guardias así, don't touch, don't touch, please, don't touch. Y Angelina un hielo, me dice así como, no, nada. Y él como, oh, sorry, sorry, la costumbre, hay amlatino. Pero ella debe haber sentido algo, igual, porque Diego es muy buen mozo. Ella debe haber sentido algo, la he echado a mi mamita. Pero Brat es como, impactante, ¿no? Nada que envidiarle tú a Angelina. No, 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 nada. La cosa es que se quedó así, el guardia lo corre, lo corre, pero justo estaban como frente a la puerta donde se abre y salían los famosos. Se abrió. ¿Y Brat dónde estaba? Ah, Brat no estaba con ella. Brat se había quedado, es que ella, mirá. Ya tenían problemas. No quiero pelar, no quiero pelar, no quiero pelar. No quiero pelar, tenía amigos. No quiero pelar, tenía amigos. A mí no me gustaría que Angelina hablara así. Pero, pero ella, yo la encontré que ella estuvo, él es encantador, tú te mueres lo quebrate. No, el tipo como súper simpático, ella siempre, ella no estaba feliz. No, se le notaba. Se le notaba, se le notaba. Como que todo, hey, Brat, ella como todo el rato así como con una cara, como cuando uno está peleado con la pareja. Es que él debió quedarse con la otra, con la Jenny Ceránica. No se haya así. Sí, él debió quedarse así, tiene una familia. No sé si funcionó lo que tenía que funcionar, pero él debió quedarse. Pero entonces, ella se fue, se fueron como separados, porque él se equivoca arrepiando. Y cayó al litro, caía al mar. No, no sé, no sé, no que se supiera. No, no, le gustaría que dijeran eso de uno. Tarantino en la fiesta está arriba de la pelota, pero ella, no, entonces ella salió como sos con Diego. Esa fue nuestra experiencia. En ningún minuto pensaste que Diego te había cambiado. Sí, no, Diego después nunca más, es como que tenía una sonrisa eterna. el resto de la noche estaba como... No se le quitó nunca. No, no, comíamos y estaba como así. Y yo le dije, ¿y? Mi hijo tenía la piel tan suave. Porque mi hijo, porque la agarró como la cintura. No, pero esa noche fue loca, ¿sabes qué? Después fuimos como a vivir esta... Como a asimilar la experiencia, tomarnos como un chop así. Y al lado había unos cabros de SQC Brasil. Y yo en esa época trabajaba con el Cuatro Cabezas haciendo otro programa. Yo le digo, hola, oye, yo soy de Cuatro Cabezas, Chile. ¿En serio? Ya, buena onda, bla, bla, bla. Brasil, Chile, vamos a una fiesta, vamos a una fiesta. Eh, y partimos a una fiesta y llegamos y estaba. Paris Hilton. Nah. Lenny Kravitz. Nah. ¿Alguna foto? Te lo juro, no, porque no se podía sacar foto. El lejos, la fiesta, tengo que volver caminando como 20 kilómetros. Bueno, pero valía la pena. Valía la pena. Pero sabés que la Kravitz prefiere esta mesa. Sí. Con Claudito, con la caroma. Con nosotros, con Lenny Kravitz. Cristian, me mira como diciendo la historia. ¿Cuántas historias sí tendrá este hombre? Así de gente... Todo lo que viene semana. Todo lo que viene semana. Mirándome así como que pena. Tú, pobrecita. Ya viene, ya viene la historia. Salud por Franchelina. Salud. La historia de la Javiera fue muy graciosa. Me imaginaba a ella andando en la micro, ahí corriendo, tratando de entrar. Es un tren muy, muy bonito.